¿Qué ha pasado? ¿Estabas ahí? ¿Te has venido conmigo? ¿Te has quedado con él? ¿Qué has visto? ¿A qué se refería Mr. Robot con que corremos peligro? Tú estabas ahí y lo has oído igual que ella, ¿no? ¿A qué se refería Mr. Robot? ¿Quién nos ha puesto en peligro? ¿Él y yo? ¿O Tyrell y él? No, no puede seguir trabajando con Tyrell. ¿O sí? ¿Sigue en marcha la fase 2? No, lo sabría. Es imposible. La fase 2 está inactiva. Ya me he asegurado. ¿Quién me ha puesto en peligro? ¿Y por qué me siento tan vivo de repente? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo tienes tanta suerte? Hasta cuando el mundo se va a la mierda, a ti te va de perlas. La verdad es que lo del perro me daba igual. De hecho, lo odio. Las facturas del veterinario son astronómicas porque este mierdecilla está enfermo. Lleva semanas cagándose por toda la casa. Se estará muriendo. Pensé que si tanto lo querías, le dejarías cagarse en tu casa, como hiciste en la mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!